Este 8 de marzo el Movimiento de Mujeres de Chinandega conmemoró el Día Internacional de las Mujeres con una actividad donde asistieron mujeres líderes de diferentes municipios del departamento de Chinandega. Para ellas es un honor pertenecer a este movimiento en pro a la defensa de las mujeres. Pone algo para callarse, ya no se atienen de callarse, hablan lo que está pasando, mueven su boca para soltar lo que han bebido en interno porque esa cosa es una batalla interna con ellas mismas. Para mí es un gran honor ser parte del Movimiento de Mujeres de Chinandega porque considero que la lucha de las mujeres es algo que deberíamos tener todas en nuestro diario vivir porque siempre hay mujeres que son violentadas o que no tienen conocimiento de sus derechos, ¿verdad? y siento que llevar esas palabras de aliento a las mujeres para mí es un gran honor y estoy muy contenta de la parte de nuestra de este movimiento. Para denunciar en los casos, puede hacer que quede en su casa con muchas ocupaciones pero llega una víctima y la llega a buscar. María Castillo, representante del movimiento, hizo el llamado a las mujeres en general a no seguir callando y denunciar cada acto de violencia en su contra. Fuerte y dispuesta a seguir adelante defendiendo nuestros derechos. Un saludo para todas las mujeres, no solo de Chinandega sino de Ticaragua, que sigamos adelante, que no tengamos miedo, que demostremos nuestra agarra y nuestra vida. Un saludo para todas las mujeres de Ticaragua, para todas las mujeres de Chinandega y para todas las mujeres del mundo en nuestro país. En la actividad se dio lectura a un pronunciamiento de parte del movimiento de mujeres de Chinandega. Por la seguridad y soberanía alimentaria, por los derechos y la defensa de la madre tierra, haciéndole frente al sistema capitalista patriarcal de nuestro país. La crisis del capitalismo ha evidenciado que el modo de vida de capitalista patriarcal es incompatible con la preservación de la vida. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. Japón en Mashup Modal Una abundancia con lababiers de Chile CirInduc verlado a una CIUNDANDega 5 Para todas las mujeres que perdonemos nuestro derecho Y que haya con mujeres El Federico謝謝 ¡Gracias!